Bienvenidos entonces a la segunda parte del capítulo 11 y vamos a estudiar ahí en la página que nos quedamos que es la 109 los contratos importantes en bienes raíces como por ejemplo el contrato para poner una casa a la venta eso se llama un listing contract yo no tengo nada marcado aquí instructor instructor y tú hace tres años que ha sido así que déjalo así lo tengo aquí si si sale nos enteraremos después entonces contratos importantes en bienes raíces contrato para vender una casa a la venta un listing contract es un contrato de empleo entre un propietario y un corredor como habíamos dicho el día lunes que estábamos enseñándoles estas estas relaciones entre los entre el corredor y cliente formalmente uno contrata a la oficina no no al agente no no es que te contraten a ti como persona sino como como compañía contratan el el propietario contrata la compañía estos contratos pueden ser escritos orales o implícitos en la vida real todos son escritos o digamos deberían ser escritos los listings que están por escrito deben incluir y vamos a poner esto para el examen del estado la fecha de expiración lo más importante es la fecha de expiración no puede haber un contrato de listing que no tenga una fecha de expiración es por seis meses es por un año es por menos pero tiene que tener una fecha definitiva de expiración asimismo debe tener pues la identificación de la propiedad los precios el término los comisión honorarios la firma del propietario que debe recibir una copia entre los siguientes 24 horas la firma del propietario o propietarios está prohibido incluir una cláusula de renovación automática si se termina un listing hay que hacer otro listing desde cero otro contrato vamos ahora a subrayar para el examen del estado el siguiente párrafo que dice que el corredor no tiene el poder de aceptar o rechazar una oferta o de firmar un contrato en representación del comprador o vendedor a menos que haya sido autorizado con un poder o sea el que tú tengas un listing no te da derecho a tú aceptar ofertas eso eso no es nuestro nuestro trabajo nuestro trabajo es presentar las ofertas y contra ofertas de manera oportuna y ahora para el examen del curso vamos a recordar algo que habíamos subrayado ya en el capítulo 2 que cómo se le llama la persona que recibe el poder para hacer algo es el apoderado esa marca la habíamos tenido en el capítulo 2 al final del capítulo 2 vamos a pasar a lo siguiente y subrayamos esto para el examen del estado y dice de hecho para el examen del estado y de la clase los dos son aquí vamos a poner entonces subrayando esto para el examen del estado y de la clase vamos a poner aquí estado y clase las dos si el licenciado es en es empleado para encontrar a un comprador porque para eso lo contratan a uno para encontrar un comprador el licenciado debe encontrar un comprador que esté listo dispuesto y capaz listo que en inglés es ready quiere decir que puede comprar ahora dispuesto que en inglés es willing significa que está de acuerdo con el precio y los términos del contrato y que sea capaz en inglés able quiere decir que tenga el dinero para comprar la propiedad y cumplir con el contrato listo dispuesto y capaz y finalmente ya nos subrayamos esa partecita dice presentar la aceptación del comprador a la oferta del vendedor para que ésta pueda convertirse en un contrato porque una oferta se convierte en contrato cuando la aceptación es comunicada a todos cuando el vendedor asociado o sea ustedes dentro de muy poco tiempo ha realizado las acciones antes mencionadas el corredor tiene derecho a su comisión a pesar de que después el vendedor y el comprador negocien aparte o diferentes o en diferentes términos voy a poner un ejemplo el vendedor te dice quiero vender mi casa en 500 mil dólares solo cash no quiero financiamiento ok ese es el trabajo mi trabajo consiste en encontrar un comprador que quiera pagar 500 mil dólares cash y yo le traigo un comprador que pone una oferta con 500 mil dólares cash el cliente me dice ay que pena pero ya no quiero vender bueno si usted no quiere vender está bien no venda pero ya yo cumplí usted me contrató no para que le venda su casa sino para encontrarle un comprador de su casa y aquí está el comprador usted usted no venda está bien pero me debe una comisión así funciona teóricamente exactamente entonces otra situación aquí está el comprador 500 mil cash ah que bien muy bien muchas gracias firman el contrato y después de una semana te comunica mira sabes que nos hemos desistido hemos hemos este nos hemos desanimado el de comprar y yo de vender ¿sabes? así es bueno gracias de todas maneras no ustedes pueden hacer lo que quieran pero ya yo acá tengo que cobrar o sea al vendedor le cobro a mí no me interesa que ustedes cancelen el contrato cambien de opinión ya yo trabajé mucho para encontrarle a esta persona y yo tengo derecho que no es igual a que lo voy a cobrar tengo derecho a hacer un juicio tengo derecho a pedir mi compensación así que eso es lo que teóricamente dicen los contratos y ahí la importancia que uno pudiera que no se da lo normal que le va el contrato con los compradores que ellos se engañan que no se pueden estar correcto pero un listito no es un listito arriba claro esto es un listito esto estamos hablando estrictamente con el dueño de la casa con el dueño sí vamos a hablar de los compradores en un momentito pero sí es totalmente cierto lo que dice los compradores son como picaflores que se van para una flor y a otra y a otra demandar es un juicio sí sí es un juicio es un juicio sí ahora un detalle para que vean la diferencia si a ti te contrataran cosa que no es lo normal para efectuar la venta ahí sí tendrías que llegar hasta el cierre para poder tener derecho a compensación pero es lo que nosotros trabajamos en el en el mercado es para encontrar un comprador no para efectuar una venta a nosotros nos contratan para encontrar un comprador adelante Winder desertar de la transacción la comisión ya va en camino o al momento de la firma entregan los cheques para ABC Realty aquí no cuando se hace el contrato no se pasa dinero más que el depósito si hubiera que siempre hay pero las comisiones y todo lo demás solo se da el día del cierre cuando se consuma la transacción exactamente o sea que sí si pasa cinco días después de firmar el contrato no va a haber ninguna comisión no va a haber no va a haber no va a haber cheque a los cinco días listo ahora vamos a conversar sobre los diferentes tipos de contratos de listing un listing es un contrato para poner una propiedad a la venta por eso la palabra listing está separada para cuando trabajo con el vendedor yo cuando tengo un comprador yo nunca digo tengo un listing yo digo tengo un comprador es la diferencia entonces teóricamente porque en la práctica vamos a usar solamente el número tres digamos el que se usa 99% de los de los casos es el número tres existen otros como ustedes ven aquí el 1 el 2 el 4 pero el 99% de los de los casos es el número 3 vamos a hablar de listing abierto y vamos a subrayar este listing lo tengo acá para el examen del estado y dice acá el listing abierto que en inglés es open listing el propietario accede a pagar una comisión al corredor que encuentre al comprador pero se reserva el derecho de vender la propiedad sin tener que pagar comisión a nadie este tipo de listado le permite al propietario listar la propiedad con varios corredores a la vez vamos a suponer que yo tengo un cliente que tiene un terreno muy bien ubicado y ese terreno no se lo quiere dar a ninguno en particular sino que al que le a la gente de bienes raíces que se le acerque le ofrece el negocio le dice mira si tú me traes a un comprador yo te pago la comisión del 5% si tú me traes un comprador yo te pago la comisión del 5% pero no es ni tuyo ni tuyo ni tuyo ni tuyo todos juegan busquen al comprador se llama listín abierto ahora si yo vendo mi propiedad por mi cuenta ninguno de ustedes cobra solo cobra el que traiga al comprador y que compre ese listín abierto no hay esta figura para una casa esto es para algo muy grande que no se lo quieran dar a una sola persona listing de agencia exclusiva no es común pero podría ser buena idea para conseguir un tipo especial de cliente miren este listing de agencia exclusiva que no lo tengo subrayado para nada dice acá el propietario nombra a un solo corredor para que maneje la transacción o sea ya no es cualquiera ahora si escojo uno tú vas a ser el listing agent pero un detalle si yo me si yo me consigo mi comprador yo no te pago así funciona el listing de agencia exclusiva yo te nombro a ti y tú eres el único que me va a representar si tú consigues el comprador tú cobras pero si yo consigo mi comprador tú no cobras yo no pago para qué tipo de cliente se podría utilizar este contrato y sería muy muy este muy atractivo para este cliente para el cliente for sale by owner este cliente está feliz con este tipo de contrato porque le permite jugar a las dos los dos juegos jugar el juego del by owner y jugar con realtor también así que es una muy buena idea para los que se quieran dedicar a buscar clientes que están vendiendo directamente su propiedad para que ustedes tengan una una idea cerca del 90% de los for sale by owner renuncian a la tarea y se lo entregan a un agente cerca del 90% o sea es cuestión de perseverancia nada más porque 9 de cada 10 desisten de esa de esa idea en el tiempo ahí tenemos una fuente de clientes impresionante es por el papelero o es porque se le hace es por todos es realmente por todo es por todo es algo muy difícil vender una propiedad by owner es muy difícil pero ellos no saben ellos sacan la cuenta y dicen me voy a ahorrar tanto y al final no se ahorran nada si no no se ahorran nada ahora vamos a subrayar este tercer listing para el examen del curso el listing de derecho exclusivo de venta para nosotros el que más nos gusta este es el que nos gusta a nosotros por la razón que van a ver a continuación miren examen de curso curso este tipo de contrato es el más ventajoso desde el punto de vista del corredor ¿por qué? porque sin importar quien venda la propiedad el corredor siempre cobrará su comisión así se lo vendas a tu hermano yo cobro porque tengo el derecho exclusivo de venta ahora vamos a subrayar para el examen del estado el listing neto que puede venir como una pregunta de matemáticas el listing neto se produce cuando el vendedor fija una cantidad neta para él entonces la comisión y los gastos de cierre se suman a esa cantidad y así se llega al precio sugerido de venta un listing neto no es recomendable así nos lo dice la asociación de realtors no le recomendamos meterse con listing neto pero no es que sea ilegal solamente que no lo recomienda mira un listing neto sería lo que te está pidiendo el cliente cuando él te dice así a mí me das 300 mil lo que sea encima de eso es tu comisión cuando el cliente te hace ese planteamiento es el planteamiento que está pidiendo un listing neto eso es eso se resuelve con un listing neto así que para eso serviría pero no lo recomienda porque hay hay muchos problemas al momento de vender porque siempre hay que hacer rebaja entonces puedes terminar ganando menos porque si no yo te dije que yo quería 300 sí pero es que el comprador no quiere dar más de 300 ah pues yo quiero 300 bueno ya te doy 5000 porque así quedamos quedamos que tu comisión era lo que estaba encima de 300 y tú dijiste que sí entonces ahora que yo estoy vendiendo la casa en 300 pues no conseguiste nada encima vamos a ser claros tú habías dicho 300 y que encima de eso yo era lo tuyo bueno no has traído a nadie que pague más de 300 técnicamente legalmente no te toca nada es complicado una propiedad exacto es complicado es complicado por eso te digo es por eso sí pero no te ofrezco más que eso entonces ahí se viene el problema ahora muchachos hay una hay un concepto que no se va a subrayar por ningún examen pero es un concepto que es importante que ustedes manejen y es el procuring cost el procuring cost es en español como la causa que propició la transacción y se dice que el que fue procuring cost es el que debe ganar la comisión porque a veces pasa eso oye yo mostré la propiedad ajá pero el otro puso el contrato sí pero yo la mostré primero entonces ¿cómo es la cosa? el procuring cost no es una sola cosa es un es un conjunto de cosas que llevaron a un resultado ajá tú mostraste la propiedad una sola cosa pero no es suficiente entonces el procuring cost dice para que un corredor sea considerado la causa que propició una venta sus esfuerzos deben haber sido los causantes directos de la decisión del comprador muy difícil en algunos casos de determinar por eso se corta por lo más objetivo ok el que ponga el contrato ese es el que cobra a veces por ejemplo Lenar tiene esa política tú puedes haber registrado el cliente a tu nombre pero si el cliente viene después con José y con José fue el que puso el contrato chao Miriam dejó de ser tuyo o sea si lo puedo registrar pero eso me va a cubrir más o menos porque si viene con otro agente en la política de pago de Lenar es si el segundo agente es el que puso el contrato ese es el que tiene el derecho a la comisión si pues yo lo registré primero no no importa pero con el otro adelante por eso la importancia del seguimiento claro llevas al cliente y si quieres que trae el seguimiento que se llama el seguimiento al cliente para que el cliente después le gustó Lenar y venga otro reactor mi familia mi hermano mi tía el reactor también y se presenta con el hermano porque tú lo llevaste que necesitas todo entonces hay que tener este seguimiento permanente son estrategias de vender ¿cierto? claro y también existe la gente que es una porquería exacto y también existe esa gente ¿no? que se encuentra con otro y le dice oye mira te cuento que vi una propiedad de Lenar también me está interesando ¿ah sí? sí ¿ya pusiste el contrato? no mira yo te doy la mitad de mi comisión ¿ah sí? sí vamos entonces gente sin ética porque si yo estoy trabajando con la señora debería haber que me quedar con la señora pero hay gente que está por el centavo entonces se va con el otro y le hace poner el contrato eso también pasa por más seguimiento que tú le hayas hecho ya es un tema de calidad calidad del cliente no existe un contrato que puedas hacer de ese tipo para que para que se quede común o sea sí se puede sí se puede hacer pero no se hace no se hace no se hace en la práctica no se hace pero sí se debería hacer ¿no? así es entonces vamos a seguir aquí y ahora un contrato de opción dice acá y vamos a subrayar aquí para los dos exámenes un contrato de opción es un contrato para mantener abierta una oferta de venta o de alquiler de una propiedad por un precio específico y por un periodo determinado de tiempo los contratos de opción son contratos unilaterales hasta ahí llegamos para los dos exámenes examen y curso ahí ve uno y dos uno y dos nada con este nada más y una cosita más para el examen del estado a menos que se especifique lo contrario una opción es transferible qué quiere decir esto que lo puedo pasar a otro otro comprador sí lo vimos el ejemplo de que yo digo mira espérame 90 días y yo te compro la propiedad si yo no vengo en 90 días ya perdí mi dinero y tú lo puedes vender a otra persona entonces en esos 90 días yo me consigo con un amigo y le digo mira yo tengo la opción de comprar ese terreno y me dice qué interesante a mí me encantaría comprarlo y yo le digo bueno yo tengo la opción de compra dame 50 mil dólares más y yo te la paso entonces yo puedo transferir la opción a otro y ganarme un plus por eso se puede se podría contratos de compra venta el contrato de compra venta más popular en florida para propiedades usadas se llama far bar as is far bar as is y ustedes van a tener que llenar el contrato con las propiedades de usadas van a tener que llenar el contrato ahora este contrato tiene 12 páginas y un montón de cosas y les voy a mostrar lo que nosotros en la escuela tenemos para que ustedes tengan esto mucho más fácil este es nuestro portal retraining.us y aquí en el botón verde que en el teléfono se ve muy bien dice entra a tu curso ustedes van a tener que poner su email se acuerdan que ayer les pedí el email que van a poner su email y ustedes van a escoger una contraseña y van a entrar a su plataforma entonces lo que ustedes van a tener para el día de mañana es acceso a esto que son los simulacros y todo lo demás son clases del curso de ventas acá por ejemplo están los materiales del curso dice imprime los materiales para el curso de ventas entonces acá están las clases que hemos tenido los martes yo les conté que el martes en la mañana tengo una clase y en la tarde también entonces por ejemplo aquí para el 13 de agosto solo hubo clase en la noche técnicamente tenemos tercera semana segunda semana y acá tenemos todo lo anterior todo el año todo el año de clases mayo abril marzo desde enero que empezamos el 15 de enero entonces todos los martes hay clases y aquí se van grabando por fechas imagínate la cantidad de material que tienes aquí en este nada más luego acá están todas las del 2018 luego tienes acá un curso de marketing por internet y mira lo interesante de los temas introducción al curso de tecnología y marketing digital google adwords para agentes de real estate entorno web facebook anuncio para la captura de leads un sitio web de real estate anúnciate en facebook publicidad en el muro personal de facebook anúnciate en google anúnciate en facebook con guías para compradores en ocho pasos y acá tienes clases de productividad google productivity módulo de marca y organización corporativa tu marca personal en redes sociales cómo hacer rentas efectivas tecnología para realtors home snap o sea y solamente es otro de estos cuadraditos luego cada cada semana del curso se graba y aquí se deja por semanas también aquí está la primera semana si ustedes entran tienen la plataforma para esto es como netflix tú buscas lo que necesitas y ahí está esperándote esto es como la lámpara que pídele lo que tú necesitas y tú lo encuentras mira acá tengo cómo escoger a tu broker escribe tu misión como agente en bienes raíces el plan de negocios en el 2019 planifica el 2019 define tu especialidad dentro del negocio estrategias para escoger la empresa para colocar tu licencia cómo usar la plataforma de clases grabada luego la primera semana todas esas son versiones de las primeras semanas que hemos dictado este año crea una cuenta en craiglist cómo hacer tu firma personal en email cómo crear tu marca online y tus perfiles en todas las redes sociales cómo crear tu perfil en silo cómo usar google calendar todas son cosas que ustedes tienen que hacer para empezar hasta hacer este negocio y así tenemos mercadeo por internet aprende a llenar contratos la tecnología quinta semana aprende a trabajar con compradores vamos a suponer que ustedes sacan su licencia ya registran su licencia con un broker y tienen la buena suerte de al día siguiente conseguir un comprador sin realtor y ya está aprobado todo está listo es más vamos a ponernos más este más suertudos y este comprador hasta ya sabe la casa que quiere comprar solamente tienes que llenar el contrato nada más te vas a ganar una comisión por llenar el contrato la mala noticia es que tú tienes un día en el negocio y tú no sabes llenar el contrato y tu broker no sabemos cuándo va a tener clase de entrenamiento si es que la va a tener para llenar el contrato seguro que la va a tener pero no quizás no va a ser hoy que tú la necesitas hoy entonces tú entras aquí donde dice aprende a trabajar con compradores haces un clic en vea el curso porque todo lo que tienes que saber es qué cliente tienes un comprador ok ve para acá y mira cualquiera de estas clases entonces vas a abrir tu plataforma muy buenos días y bienvenidos a la quinta semana del curso de ventas esta semana vamos a hablar desde cero cómo se trabaja con un comprador si tú tienes a un comprador esta es la clase que tiene que estar mirando aquí vamos a enseñarte todos los pasos que tienes que realizar para trabajar exitosamente con un comprador así que ya está y ahí comenzamos te doy comenzamos el vamos a ver algunas preguntas coro te escucho el curso de ventas te cuento si lo compras como módulos que no se ofrece te costaría más porque imagínate yo puedo vender un módulo en 200 dólares para trabajar con compradores 200 dólares para trabajar con vendedores 200 dólares para trabajar con rentas supongamos que es más barato 100 dólares y todo lo demás entonces cuál es la buena noticia muchachos la buena noticia es que ustedes como son alumnos de Gold Coast el curso de ventas les cuesta 497 y si lo compran antes del sábado en vez de tener un año de acceso a toda la plataforma tienen dos años de acceso y si lo compran antes del sábado van a tener un beneficio extra préstenle atención mensajes de texto conmigo directos fuera de horas de oficina o sea que tú me vas a poder escribir mira qué opinas de esto tengo una situación me puedes llamar y te doy mis consejos mi esa parte nada más mi asesoría ya vale mucho más de 497 dólares y vas a poder disfrutar por dos años entonces acceso a la plataforma acceso a las clases acceso a mensajes de texto conmigo y dos años para hacerlo todo está listo y las clases las clases son en vivo online tú en tu casa y yo en la escuela exacto si uno no puede ir a la clase por ejemplo el martes fue 13 ¿verdad? aquí está la clase ya está grabada la clase y así está yo puedo venderle mi experiencia el día siguiente de sacar la licencia sí ok yo le voy a vender mi experiencia de tener tres años de sacar la licencia y cuál es mi experiencia como llamo yo el día siguiente ok al día siguiente tienes la licencia y dices ahora qué hago para dónde voy yo sé que tengo y puedo vender una casa yo sé que puedo conseguir un comprador pero aquí somos 200 como decimos en Venezuela agentes de bienes raíces entonces cuando uno se consigue estas herramientas que por supuesto lo voy a anotar yo profesor no claro lo voy a comprar también perfecto uno se consigue estas herramientas de alguna manera al día siguiente se te abre un escenario y dice déjame ir leyendo esto los compradores los vendedores cómo hago para lograr porque son tips son tips son herramientas son en enseñanza acerca de cómo redactar un documento cómo hacer un contrato etcétera etcétera y en ese en ese aprendizaje un perciente que comienza entonces a moverte dentro de tu mercado porque por muy buena compañía que tú tengas el grupo no se te va a ocupar de manera particular te tiene que ocupar del grupo de agentes de la gente que quiera en la compañía si no lo cuesta cada ratito mira que por favor necesito saber cómo hago qué empezando que hay que comenzar a trabajar con el médico para poder abrir el email y todo eso una vez ya no se saquen la licencia entonces esto no le estamos hablando la verdad es una herramienta que si la pueden la pueden adquirir de hecho yo la tengo y ahorita que tienes que cambiar el detalle si yo también la necesito necesito tener cada vez más conocimiento si ponte de la parte nada más de tecnología la parte de tecnología facebook instagram google yo también la necesito o sea yo necesito mi misma plataforma porque otros profesionales están al día claro imagínate y soy yo también yo soy ahí también si coro perdón si esto esto está esto está en español pero también la buena noticia es que estamos ya avanzando miren acá la plataforma en inglés no o una u otra sí una u otra acá está todo solo que no habíamos llegado hasta ahí entonces en el paquete está incluido entonces tú tienes acá cómo trabajar con compradores aprende a trabajar con inquilinos aprende a trabajar con vendedores aprende a trabajar con inversionistas está todo no hay más clientes o compra o alquila o vende o inversión son las cuatro cuatro cosas que deben cuatro nueve siete antes del sábado o sea entre mañana y pasado compren lo mejor para poder darle los dos años y el contacto one on one conmigo no entonces miren por ejemplo que estamos hablando de listing no ustedes quieren el listing agreement mira acá listing agreement qué dice ahí exclusive right to sell listing agreement el contrato que acabamos de pasar queremos hacer un listing entonces qué hacemos aprende a llenar el listing agreement una clase de ciento cuarenta y dos minutos entonces la clase es que es lo que es manual para llenar el contrato del listado en la página que ustedes ya están dice eso también se puede descargar de la plataforma este contrato es el más usado cuando se trata de vender propiedades residenciales en florida cuándo es que van a usar este contrato este contrato lo vas a utilizar cuando lo que vayas a vender es una propiedad residencial recordemos que es una propiedad residencial es una propiedad que consta de una a cuatro unidades o sea que puede ser hasta un fourplex pasando por un triplex un duplex y todo lo que sea de una unidad single family home cooperativa condominio townhouse todo lo que sea unidad de vivienda o sea que hasta ahí hasta fourplex es propiedad residencial ¿por qué este contrato que vamos a estudiar es ventajoso para el agente en bienes raíces? y la respuesta es que este contrato el exclusive right of sale listing agreement es ventajoso para el agente para nosotros porque no importa quien venda la propiedad el licenciado siempre cobrará la comisión así que acá tenemos un derecho exclusivo de venta por un tiempo vamos a pasar a la siguiente página en la siguiente página vamos a ver la primera el pedacito del contrato del contrato ¿y qué hay que hacer? y ahí está por línea cada línea tiene su 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 explicación sí por ejemplo la primera línea en blanco que tenemos que llenar en este contrato es la número 2 y ahí va dice en esta línea colocas el nombre de todos los vendedores tal como aparece en la escritura de la propiedad es importante que estén todos los vendedores porque si no tienes a todos los vendedores firmando este contrato no se debería poder poner esa casa a la venta generalmente las personas que vienen de otro país piensan que no es necesario entonces dice sí mi esposa o mi esposo está en el título pero yo yo no más quiero firmar no puede no podemos no es un contrato ejecutable así que tenemos que tener las dos partes de la transacción firmando o no las dos partes pueden ser tres también mejor dicho todos los que sean dueños en la línea 3 broker en esta línea colocas el nombre de la oficina donde trabajas no tu nombre sino la nombre de la compañía donde trabajas ahora vamos a pasar a la primera cláusula que se llama autoridad para vender la propiedad y dice el vendedor le da al broker y mira lo que está en mayúscula el exclusive right to sell o sea el derecho exclusivo de vender la propiedad así voy uno por uno espacio por espacio para cada contrato que existe y cuando cambia el contrato ustedes son los primeros en saber y yo hago la clase entonces mira tú tienes aquí a la derecha los manuales mira cómo están para descargar imagínate sí gracias por eso se los se los reconoce o sea acepto porque es un trabajo muy grande del que hay acá años sí porque así no fue al principio ahora después de cinco años y avanza hacer seis años de perfeccionar y de añadir herramientas puedo ofrecerles esto es esto que ningún broker puede hacerlo menos en Orlando porque en Orlando no es no están tan avanzados entonces mira acá está cada contrato el Farbar Asis que hemos visto el contrato Farbar Asis acabamos de ver qué es el contrato bueno ese contrato tiene acá por ejemplo su manual digo su clase y acá a la derecha su manual este manual tiene 30 páginas solo para llenar el contrato de compra venta ese sí es el que 99.9 y entonces te digo desde dónde lo vas a sacar hasta absolutamente todo y esto tiene clase esto tiene su clase también este es el manual de trabajo que tú puedes tú puedes ir mirando el contrato y con tu manual impreso vas completando que va acá mira lo que pongo aquí Miriam mira no olvidarse de la lavadora y secadora te das cuenta porque el contrato no se acordó de poner hay que ponerlo a mano pero eso el licenciado nuevo no sabe y el broker no está pendiente de decir mira acuérdate de esto no puede humanamente no puede son muchos agentes en las oficinas entonces aquí está esto es su Netflix con esta plataforma la gente salva un montón de trabajo o mejor dicho no pierde clientes porque puede hacer la presentación puede hacer el contrato puede poner la oferta mira acá está Viction Firta financiamiento cómo hacer tu base de datos cómo hacer farming cómo hacer Dotloop cómo usar Dotloop porque también hay cursos de tecnología Dotloop es para llenar los contratos Find es otra plataforma Matrix RPR son clases para esta por ejemplo Matrix es para buscar las propiedades es el MLS mira acá cómo leer un listing cómo agregar un contacto cuáles son las funciones organiza los criterios de búsqueda agrega criterios de búsqueda cómo buscar propiedades para comprar cómo buscar propiedades para rentar y así todo está mira 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 cómo está acá mira 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 esta mira esta mira esta cómo aprende a crear un auto email desde Matrix si nosotros como gente podemos comprar en estar si no somos parte o no somos parte de la situación de Dios no podemos comprar el MLS ok no se puede cuando uno saca la licencia tiene que primero ser activo con una compañía con un broker para poder ir a la asociación y poder hacerse miembro de la asociación y tener acceso al MLS el broker va a querer ser miembro de la asociación pero si no es tú tampoco puedes ser nada es que todo va junto eres miembro y ahí va el MLS no es que el MLS lo pueda comprar el MLS sin ser miembro de la asociación no puede el MLS es RPR RPR es un software para hacer análisis comparativos de mercado cuando ustedes quieren saber cuánto vale una propiedad justamente aquí me escribe una alumna y me dice así José un cliente me pidió un CMA para unos warehouses tú tienes una clase en la plataforma para esto ¿verdad? y yo le dijo usa la clase de RPR le acabo de contestar a las 3 de la tarde este tipo de acceso es el que van a tener ustedes para mí es un segundo responder para ustedes una hora y no encontraban la clase quizás esto es un lujo poder tener ese 101 por ese dinero es un regalo claro acá hay una clase de flipping básica sí pero ya con eso te abre el panorama una pregunta cuando uno sale con la licencia y ubica el broker donde se va a trabajar uno tiene que hacer algún pago depende del broker tiene que hacer algún pago para inscribirse en algo sí en la asociación de Realtor seguro que sí aquí en Orlando no tengo ni idea está costando está costando 24 y medio 850 por año aproximadamente el gasto el pago de asociación más el MLS en México donde es tu herramienta fundamental para tu buscar propiedades para colocar propiedades cuando te la dan como hacer todo eso que el profesor esté aplicando ahí muchas de esas actividades tú la vas a llevar a través de MLS esto es una herramienta fundamental o sea que hay un pago de 850 dólares esto es esto a ver vamos a hacer una broma esto es como conectar su cerebro a mi cerebro esta es la plataforma es más o menos bueno no solo a mío a la especialista de Facebook a la especialista de Mercadeo Digital a la especialista de Instagram a la señora de la productividad o sea esto es realmente como conectar tu cerebro a todos esos ah bueno está el abogado también está el financista es hasta para reparación de crédito por acá hay unas clases mira reparación de crédito ¿cómo comprar propiedades en subasta? mira acá está entonces tú te dices no te preocupes yo voy a colaborar contigo para que te den el doctor de crédito y puedas accesar un financiamiento con un lender entonces si todo eso mira si tú eres un cliente este cúmulo de información tú te conviertes en su gasto de por vida para él y para toda su familia para todos los echados para todos para todos sí acá hay una clase introductoria para cómo se compra propiedades en subasta aquí en la clase la profesora te lo dice ella es una especialista perfecto bueno ahí está ella la introducción bueno hablando de subastas nosotros cuando hablamos de subastas es cuando una propiedad se está perdida no sé si todos saben qué qué significa la subasta bueno hay tres tipos de subastas básicamente aquí tenemos una por falta de property tax ¿se acuerdan que eran los property tax? ¿sí? sí los property tax a ver si alguien lo quiere explicar los 20 años no se han pagado perfecto ¿y cómo cómo eran? vencidos se cobraban se pagan claro ¿cómo se pagan? ¿se acuerdan? sí se pagan al próximo es decir claro claro entonces ¿qué significa? cuando uno tiene una propiedad tiene que pagar los taxes entonces esta es una introducción a la clase de la subasta dice puede haber subasta por tres cosas porque no pagan los impuestos de la propiedad porque no pagas tu primera o tu segunda hipoteca o porque no pagas el mantenimiento ayer ¿se acuerdan que vimos la prioridad de los gravámenes y ¿qué dijimos? la primera prioridad property tax y después special assessment y después los gravámenes privados que ahí entrarían las hipotecas y el mantenimiento y entonces aquí en hora y media ella ella hasta se mete al website donde se ven las subastas y nos enseña cómo se hacen las subastas online aquí está mira no este es muy bueno la verdad que es muy pero muy bueno no es la pena que hagan el esfuerzo tan pronto salga si tienen la idea pues de entrar en actividad si hacen el curso y quieren sacar la licencia esta es es una herramienta fundamental inclusive fíjate que ahora hay brokers que ofrecen bastante comisión pero no dan mucho entrenamiento entonces si tú tienes el entrenamiento este tú ya no te tienes que preocupar que tu broker te entrene porque ya tienes con tu escuela todo tu entrenamiento imagínate pero tengo aquí la herramienta exacto aquí deben haber 800 horas de clases grabadas por lo bajito por lo bajito acá deben haber 800 horas este es el curso para nuevos licenciados y yo le voy a decir a Annie que ustedes van a tener hoy y mañana digo mañana y pasado el 497 para tener dos años para este curso ese es el curso de ventas este es el curso de ventas que le hablé ese es es otra forma de llamarle el curso de ventas curso de ventas para nuevos licenciados entonces esto esto es y ya no voy a hablar más de este curso ya hablamos hoy porque me habían preguntado ayer creo que fue coro que me preguntó yo le dije mañana les voy a hablar de este curso y eso es lo que tengo para ustedes ahora vamos a seguir estudiando entonces le decía que el contrato compra-venta se llama el contrato FAR-BAR AS-IS FAR-BAR AS-IS y que tenemos que saber de este contrato para los exámenes porque en realidad es lo que necesito después como llenar el contrato no es parte del curso frecuno eso ya te lo supuestamente te lo va a enseñar tu broker cosa que a veces es muy difícil no es fácil es que son muchos contratos por donde empiezo cuando te lo no hay tiempo para hacer eso pero para eso está la plataforma entonces yo quiero que ustedes vayan a lo que es urgente porque como llenarlos ya sabemos como lo vamos a hacer después entonces tenemos aquí las notificaciones obligatorias donde está eso acá está notificaciones obligatorias dentro del contrato van a tener que incluir notificaciones estaba súper soleado mira y ahora está lloviendo ¿no? recibió un mensaje una llamada del colegio diciendo que los autobuses no van a ser despachados porque están cayendo los rayos y a cada 30 minutos a cada 30 minutos si hay un rayo y los autobuses iban a ser despachados no son despachados esperan 30 minutos que no hay otro rayo si cae otro rayo otra vez los 30 minutos otra vez los 30 minutos o sea que un autobús ayer que tenía que salir a las 3 pm salió a las 5 y 5 pm a las 5 y 5 pm salió al autobús que debió haber salido a las 3 ayer y hoy está pasando ayer hoy está pasando lo mismo ya empezaron los ahí en la tarde ella me estaba escribiendo que no podía llegar que no podías pasar por ahí no el nivel de agua era altísimo los carritos bajos se quedaron instantáneos entonces la policía y los bomberos cerraron y devolvieron devuélvanse por un día el nivel de agua altísimo era muy grande salió en la noticia ayer que varios carros se quedaron mi camionetita un poquito alta wow bueno a esperar aquí si no para la lluvia no termina la clase una vez que pare la lluvia 30 minutos después si no vuelve a llover entonces ya se pueden ir a su casa pero tiene que esperar 30 minutos que no vuelva a llover porque si no exacto y que no caiga el rayo a las 6 se va la lluvia ahí va ahí va todavía no hemos marcado esa 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 el título pero las que son o sea estas van las notificaciones ahora los que van a hacer preguntas qué notificaciones te van a preguntar por eso es que tengo para el examen del estado las de plomo pintura base de plomo estas dos siempre este es para el examen del estado estado entonces miren vamos a empezar a leer lo del radón o reidón que es según lo que yo pienso lo que coro nos estaba contando de estas casas baratas en Jacksonville o en Gainesville perdón que era que nadie quería comprarlas porque del subsuelo emanaba un gas más lo más probable es que estén hablando de este gas el radón y dice para los contratos de compra-venta o contratos de arrendamiento se exige la entrega de al menos un documento por separado antes o al momento de que se ejecute el contrato de compra-venta o el contrato de alquiler la ley no exige que se haga una prueba de gas radón en la propiedad la ley solamente exige que se comunique al comprador que es el gas radón que es el gas radón es un gas que entra por las roturas las grietas del piso entra a la casa pero tienes que tener muy mala suerte que justo debajo de tu casa salga ese gas y que tu piso esté rajado porque acá las casas se construyen sobre una plataforma que se hace de concreto sobre esa plataforma se ponen las paredes y adentro adentro es nada adentro es nada por afuera todavía tenemos algo a veces bloques y otra vez es pura madera exacto ahora eso es lo que y no es de no es de examen ahora para el examen que nunca falla tienen que saber que hay otra notificación con respecto a las pinturas antiguas que tenían como dentro de sus ingredientes plomo como sus o sea como hay gasolina que traía plomo hay pinturas que traían plomo y eso pasaba hasta antes de 1978 entonces le tienes que dar una una notificación del plomo pero ¿qué pasa? termina siendo un saludo a la bandera un saludo a la bandera es una expresión peruana creo quiere decir un saludo a la bandera no significa nada no sirve para nada porque la notificación dice yo no sé si habrá y ya cumpliste con la ley usted sabe si hay plomo no no sé según yo no hay bueno en realidad ¿cómo voy a saber señor si yo compré la casa en el año 2010 ¿qué voy a saber yo cómo se había pintado esa casa en el año 1973 74 no sé entonces ya con eso la ley te exonera si realmente hubieran querido hacer algo bueno cosa que no lo han querido hacer tendrían que decir todas las propiedades antes de 1978 hay que hacerles una inspección para la para detectar si hay niveles de pintura o lo que sea de este tipo así se hacen las cosas si realmente lo quieres arreglar pero con un papelito con decir no sé ya te liberaste eso es todo y en una parte de la salve vamos un momentito aquí acá y en una de las preguntas del examen fue esa está obligado el vendedor de hacer una inspección sobre no está obligado el vendedor no el vendedor no está obligado ni a hacerla ni a pagar por la inspección si en el contrato hay un espacio donde dice si la propiedad es construida antes de 1978 llene esto y firme acá y si no te la pasas perdón ahí María tenía algo en el caso de los advestos importante no hay una notificación específica para advestos ¿se acuerdan de esos tanques de agua que eran como de concreto que se llamaban eternit bueno esa era la marca una marca pero eso era con eso tenía otro problema no era advestos ya me voy a acordar cuál era pero nosotros te digo actualmente estamos creyendo que cosas son saludables cuando no lo son y así mismo hace 40 años creíamos que hay cosas que eran saludables y no lo son y solamente tienen que pasar muchos años para que finalmente estos científicos vean la luz y yo creo que los que nos comentó Janeiret dentro de unos años quizá la próxima generación van a decir no a eso que le ponen a los bebitos tanto tan exageradamente hoy quizás van a decir no o no tanto pero lo que está pasando es un descontrol la margarina por ejemplo era la maravilla y el aceite vegetal es mejor la sucralose el esplendio y toda esa porquería tumores cerebrales y era recomendado por la asociación de médicos de sí en todo un lado todavía hay médicos pero es que en todo un lado no hay en cualquier cafetería no hay entrar ah no sí claro sí pero está prohibido está prohibido ¿cómo es eso el que lo tiene no debería debería estar prohibido no está prohibido debería estar prohibido entonces hay hay ignorancia es más hay mucha ignorancia entonces el ese es el plomo miren le voy a contar una historia yo nací en el 73 y yo jugué con soldaditos de plomo no era la pintura a mí me daban el plomo completo en la forma de soldado ¿ya? y una de las diversiones de uno como niño era descabezar a los soldaditos mordiéndolos de la cabeza y sacándoles la cabeza porque era medio blandito entonces uno los mordía y aquí estoy un poco abollado pero comió plomo el que les habla comió plomo debo tener mucho debo tener mucho se me han ido a la barriga es una broma que a mí se me han ido a la barriga digo los mentales pesados está pesante pero le quiero decir otra cosa ¿el mercurio es malo sí o no? sí ok ¿saben qué? nos echaban a las heridas abiertas a nosotros cuando éramos pequeños mercurio cromo ven hijito para curarte entonces uno cuando yo aprendía a montar bicicleta yo paraba con todo esto rojo manchado porque todo se me ha ido mercurio cromo mercurio directo a la herida oye se rompía un termómetro y tu papá te regalaba el mercurio para que juegues ah no pues qué lindo ya iba ya iba cuando tú ibas donde tu dentista tu curación era mercurio directo a tu muelita y te lo ibas comiendo poquito a poco y después de 20 años cuando ibas donde el dentista te decía ay mira estas curaciones antiguas déjame que te las cambio pero ¿por qué si están bien? no déjame que te las cambio por unas nuevas que te digas nada te llega a la raíz y te mata la muerte eso desea endodoncia veneno el root canal muy malo no pero exacto también eso pero el root canal es gravísimo muy porque eso te causa otro tipo de problemas te dejan ahí una cosa muerta y eso se pudre y eso pasa a tu sistema y después tienes enfermedades que dice pero ¿por qué tengo esta enfermedad? y están relacionándolas con los root canales entonces ¿qué sucede muchachos? que el que es visionario o un poco más adelantado a su tiempo es visto como el loco conspiranoico que todo cree que es para para matar a la gente pero no es así es que uno se informa Coro se ha informado Janiré se ha informado nosotros nos hemos informado y podemos decir no a ciertas cosas que la gente las utiliza como cualquier día como a la esplenda por ejemplo cosas simples pero son acumulativas porque tú le echas dos sobrecitos cada vez que tomas un cafecito y eso no se elimina eso no se procesa eso se se guarda y en los años cuántos kilos de eso tienes en tu sistema y entonces uno dice bueno pero ¿por qué esta persona está enferma? bueno porque no sabe la ignorancia es muerte no todo pasa en gaming olvídate yo no voy para allá ¿qué es esto? la crema la crema de la crema de la crema y comprar la crema de la crema de la crema de la crema de la crema para ven derivado del petróleo tan sencillo uno que se queda en su país porque ha vivido las cosas o uno siente las cosas que están pasando yo recuerdo yo viví en el latillo en Venezuela y yo en Caracas y yo recuerdo que yo todas las tardes compraba lo que llamamos el pan canilla pan canilla el pan canilla el pan canilla el baguette digamos el árbol nosotros lo llamamos canilla pan canilla y yo casi que me comía la mitad y le daba mi casa porque eso era típico que rico y no paraba no hay manera que yo digiera el pan canilla no es que el pan acá está hecho que trigo le usarán trigo genéticamente modificado es que el trigo ya lo perdimos la soya ya la perdimos el maíz ya lo perdimos está todo metido con GMO todo GMO entonces le quiero comentar algo para cerrar este tema del plomo y todas las cosas quiero que también sepan que esas velas que ustedes ponen en su casa dentro de la casa para que huela rico es como si estuvieran fumando porque si ustedes ven si es muy grave porque si ustedes ven como queda de negro el filtro del aire acondicionado cuando usan velas así es cualito está en sus pulmones ese humito eso es tisne que entra que entra a tus pulmones a través del aire ay que el incienso ay que lindo el incienso no señora lo mejor es que huela limpio olvídese de la vainilla olvídese de del el coco de la lavanda vos peor el que enchufas peor claro porque eso te lo comes te lo comes mejor mejor evitar para que que huela limpio abre la ventana que huela limpio no 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 yo te puedo decir una cosa cuando uno sabe todo lo que sabe o lo que o lo que debe saber uno toma decisiones conscientes si a ti te gusta tu vela cúmplete tu vela y muere con tu vela pero 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 si a usted le gusta su vela pues entonces muere en su ley pero verdad que es así verdad que es así sí ay que lindo a miel pero ¿sabes cuál es el problema en la vela coro? no es que sea natural es el humo es eso que queda ese tisne que queda que se bueno hay que ver cómo queda el filtro de tu casa ahí ahí lo ahí lo resolvemos con eso ahí lo resolvemos todo así como queda el filtro de tu casa así queda tus pulmones también literal si tú ves que tu filtro está negro ya sabes que así también está estás tú respirando eso muy bien entonces el vendedor de la propiedad o arrendador está en la obligación de decir si sabe de la pintura a base de plomo en la propiedad pero si no sabe ya está eso es todo lo que tiene que saber todo lo que tiene que decir no sé para el examen del estado ahora para el examen del estado también la notificación de la asociación de propietarios que es lo que yo les había comentado el homeowners association disclosure la ley de la florida exige a los vendedores que estén sujetos a una asociación o sea no todos sino los que están sujetos a una asociación que le entreguen al comprador la información correspondiente a la asociación la existencia de los convenios restrictivos o de cualquier cargo que cobre la asociación a los propietarios entre otras cosas el contrato de compra-venta debe incluir un párrafo que diga que el comprador potencial no debe firmar el contrato de compra-venta si aún o mejor dicho si antes no ha recibido y leído la información referente a la asociación de propietarios y si esto ocurriera el contrato de compra-venta es anulable sean tres días para que tú tomes tu decisión para el examen del estado esto equivale a lo de los condominios eso equivale a lo de los condominios y ahora que que su compañera que su profesora Miriam dice lo del 7-20 aquí hay algo que yo les tengo que escribir que lo debía debía hacer en el capítulo 9 y no se hizo que la asociación del condominio es la del 7-20 entonces vamos a escribir así vamos a escribir porque esa es otra el estatuto de florida vamos a ponerlo en algún lugar por aquí vamos a ponerlo así el F.S.720 es el que regula a las ahí sí me agarraron no sé si son asociaciones de propietarios o es al condominium association vamos a chequearlo aquí es el que regula eso 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 en este libro que es antiguo no sale pero en el libro que yo le regalé a Dora o en el que ustedes tienen por ahí si puede salir la pregunta aquí están 7-20 está en toda florida que obliga a entregar a los posiciones compradores los reglamentos de las asociaciones de propietarios antes de firmar el contrato de compra de venta capítulo 8 asociaciones de propietarios ok entonces regula a las asociaciones de propietarios asociaciones de propietarios y como se dice en inglés asociaciones de propietarios homeowners association homeowners association homeowners association perfecto ahora vamos a terminar con las infracciones al código de construcción y acá no tenemos nada que marcar solamente es aprender para el trabajo un propietario que ha sido citado por haber cometido alguna violación que esté pendiente de solución debe notificar por escrito al comprador la siguiente información antes del cierre la existencia y naturaleza de la violación y los procesos pendientes o sea tú le tienes que decir por escrito mira aquí existe una pared que se hizo sin permiso y ya la ciudad está enterada y ya me notificaron que voy a tener que pagar una multa y voy a tener que demoler la pared eso es lo que le toca por ley decir al dueño que está vendiendo una casa que tiene este problema o sea si yo tengo algo que está mal construido yo tengo la obligación de ponerlo por escrito en el contrato una copia de lo que hayas expuesto como defensa avisos que te hayan enviado y otros documentos importantes recibidos por el vendedor y un texto que diga que el comprador será responsable por el cumplimiento del código de construcción y de la orden que será emitida por la corte del condado o sea tú tienes que escribir en el contrato un par de líneas donde diga el comprador será responsable de pagar las multas o demoler o volver a construir lo que sea que la ciudad ordene si tú pones eso escrito en el contrato a ti no te pueden demandar en el futuro porque les llegó la multa de la ciudad así que uno tiene que ponerlo por escrito si durante el tiempo de compraventa no ha llegado ningún trifo y se sabe nada de eso no hay ningún conocimiento si no hay ningún conocimiento el vendedor si tiene un conocimiento que es el hizo esa pared sin permiso y eso es lo que tendría que poner y uno que es el intermediario no uno uno no sabe uno no sabe y uno no tiene por qué saberlo mira si yo soy un dueño que está vendiendo una propiedad que tiene algo hecho sin permiso de construcción yo tengo que escribirlo en el contrato el piso fue cambiado de alfombra a tile sin pedir los permisos de construcción a la ciudad el comprador se hará responsable de pagar la multa si hubiera con la ciudad en caso que la ciudad diga que está mal algo así eso habría que hacerlo no se hace porque nadie sabe nada pero